Y el que cultiva engaños le coge traición, que juega con amor hasta su amor lo olvida Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor he quedado en la vida ¡Alla! 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 Con su cantoque huellado Hoy quiere cantar de nuevo Todo el sentir de mi alma Y a cenar te estoy buscando el modo De parro a día hasta amanecer Que tengo unas ganas de beber Que estoy que me bebo solo 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 Ay que estoy que me bebo solo Pero vamos Vamos a ser por mitos ahí arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente Oye, yes Venga, papu Qué lindas, qué lindas Vamos a ver Yo quiero esas mujeres Con las palmitas arriba Todas, arriba Arriba, arriba A ver la gente de este lado Arriba Hay más banderamos Morena Que me hagas este y contento Y así mi vida me llega Navegué de puerto en puerto Y como la perra y la mujer Viven en la misma vecina Por eso no dejo de beber Tampoco de mujería Tampoco de mujería Yo no dejo de beber Yo no dejo de beber Tampoco de mujería Pero vamos Oye, compadre Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 arriba, arriba A ver mis fans, ¿dónde están? Ese grito ahí sabroso Pica, 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 pollo Vamos arriba, las palmitas esas ¡Ja! 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 ¡Arriba! ¡No se nos! ¡Oh! ¡Gracias!